Bueno chicos, yo sé que muchos estaréis esperando el nuevo vídeo con la actualización y mi reacción Pero hoy me estáis pillando gente que tengo que ir al dentista, entonces no voy a poder hacerlo para hoy Pero mañana lo tendréis, así que no os preocupéis, ¿vale? Chicos, así que voy y os traigo un par de partiditas divertidas jugando con FrankyHop Y arrasando en el modo de arena de batalla, chicos Bueno, el que está ahora en el evento Y vamos a jugar un poquito, pero ¿sabéis qué? Mirad lo que tengo por aquí Mirad lo que tengo por aquí Vamos a cambiarle el gorrito al super este Y mirad lo que tengo por aquí, chicos Vamos a ponerle este Vamos a darle un poquito de cañita y a ver qué sale ¿Habéis visto que había una rosita ahí arriba, no? Pues ya veréis ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿He visto, no? Sé que es una locura, pero aquí hay gente que necesita ver cómo acabo con otra gente Lo sé Ahí está la otra gente O la otra planta ¡Wow, wow! El salto que se acaba de meter ahí, ¿no? ¡Oh! ¡Qué gustazo, tío! Cuando alguien revienta ¡Otro que revienta! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, bocadrao ¡Ven! ¡Uh! ¡Eh! Vale, espérate, espérate Espérate, espérate Que aún no alcanza, ¿eh? ¡Vamos! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Esta fita es el señor! ¡Vamos a seguir aplastando a gente por aquí! ¡Tuturuturú! ¡Tuturuturú! Creo que están todos aquí, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Bum! ¡Oh, venga ya! Ha tenido que saltar, ¿verdad? Vale, vámonos ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡Ojo! ¡Se ha cruzado en medio, tío! ¡Pobrecillo! ¡Pobrecillo, tío! Ostras, ostras, la rosita, la rosita La rosita, tío, la rosita Qué enfadado, tío Es porque me he cargado al maldito champi Sin querer Es que no podía, tío, me estaba riendo, no podía No me lo puedo tomar en serio si me estoy riendo, ¿vale, gente? No me lo puedo tomar en serio Lo de luchar si me estoy riendo Vale, y esta rosita, le debo una Vaya una caca, tío Ostras, tú que viene a por mí, corre, corre Hay que reconocer que Venga ya, tío, le he dado, chavales, le he dado Qué me estás contando Vale, perfecto Ojo, vámonos Vámonos Vale, por aquí vino un Venga ya, tío No le da, tío Qué no le da Vamos a ver Vale, vale ¿Pero qué? ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Vamooos! ¡Bum! ¡Ah, me van a matar! Voy a morir No, voy a morir Voy a morir He sido la última muerte Qué triste, tío Qué triste Mirad, estamos ahí Afán, 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 afán Pero no, eh No, no, no No, no No, no Después de la locura anterior, chicos Vamos a pillar a otro personaje Que va a ser la Chanti Que, chicos Hacía tiempo que no la llevaba Y va a ser una locura esto Vamos a ir a por ellos a full Tenemos que hacer Ostras, tú No tengo desafíos He hecho todavía la Chanti Qué F, chavales Qué F, chavales Bueno, si no también no puedo estar todo el tiempo jugando, eh Que tengo que trabajar y esas cosas para vivir Y bueno, bueno Oh, no, 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 no Vámonos Vámonos por abajo Nos vamos por la izquierda Derecha Vale, creo que no me han visto Vale, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, gente Al fondo, al fondo, al fondo Ojo Eso tiene que ser un bot, tío Tiene que ser un bot Porque no es capaz de tirar uno tanto tan bien Vámonos Pum, 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 pum Perfecto Otro perdidísimo por ahí Otro por aquí Venga, vamos, vamos, chicos Hoy es la fiesta de las champi nocturnas ¿Por qué? Porque se sale de noche Pam, 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 pam Para ahí tenemos Brains Tenemos Nientífico también Cuidado, eh Tiramos una de estas El Brains no puede salir Dime que no puede salir Vale, perfecto, chicos Otra kill Cuidado allí, eh Vamos Perfecto Vámonos Nos ocultamos Y nos hacemos ninja Vale, ¿he visto por ahí algo? Sí, sí, sí Ahí hay mago y de todo, eh Cuidado que ahí hay mago y de todo Vale, cuidado Que no lo peguen por la derecha y la izquierda Perfecto Vale, vale ¿He visto? Ah, vale, no Acaba de chuchurris, eh Así que no Brains, Brains, Brains Vamos, vamos, vamos Perfecto Ahí está, chavales Ostras, tú Vamos Vamos, chicos Nos llevamos la kill también por ahí Mago al fondo, eh, chicos Porque está disparando Mago al fondo Vamos para allá Vale, ha caído el Brains Vale, científico ahí Bien, otra kill Bien, bien, bien Me está molando esto Me está molando, chicos Bien, perfecto Otra kill por aquí Vamos, doble kill Vámonos Vámonos Acabaste ahí Y no sé ni cómo, eh Aquí está el científico también ¡Uh! ¡Uh! Pide esta para todos Vale, soldado aquí Perfecto, otra kill Bien, bien Oye, pues nos hemos hecho un montonazo en un momento Somos unos killers, eh Somos unos malditos killers Vale, por aquí acabo de ver a la Brains Ahí al fondo Cuidado, eh Vamos a ver si podemos entrar en modo sigilo ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Casi me da Vale, buenísima esa Vamos, 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 vamos Buena kill por aquí también A ver, a ver, a ver Si encontramos a alguien Vamos, vamos No me ve, no me ve No me ve, no me ve, no me ve Perfecta Buena kill ¡Vamos! Tu, 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 tu Vale, vámonos Vámonos Nos hacemos ocultos, eh Estamos ocultos, chicos Cuidao con el científico Cuidao con el científico, eh Vale, se lo ha comido el piratilla Científico por aquí, quizás Vale, cuidao aquí, cuidao aquí Vamos Perfecto, otra kill Madre mía, chavales No sé cuánto lleva de racha, pero de racha tengo que llevar algo grande Mínimo 10 ¡Vámonos! ¡No! ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Quién me ha matado? ¿Un piratilla de 12? ¿Cómo? ¿Cómo, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, yo creo que me habré sacado una buena racha, por lo menos O eso espero, o eso espero, chicos No estamos ahí entre los cuatro, pero yo espero haberme sacado una buena racha De 15, ¿eh? Vamos a estar arrasando en esta partidita, ha sido bastante rápida Sinceramente, ha sido bastante más rápida Lo que yo esperaba, pero tampoco Creía yo que fuera tan malo esto Pero bueno, chicos, ha sido increíble la partidita No sé vosotros, yo la he disfrutado un montón Y bueno, vamos a ver qué vamos a hacer ahora Porque espero que no me haya atacado podium, por lo menos Vale, ya está, podium de kills Bien, 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 hacía tiempo que no tenía un podium de kills Bueno, hacía vídeos 22 kills y 20 de racha Aquí, chavales, increíble Increíble, 20 de racha en derrota Por equipos Sin morir, increíble, ha sido bastante bueno Vamos a jugar otra más, chicos, ya la vemos Vale, chicos, estamos dentro de lo que es este modo de acción Y vamos a darle cañita con otro nuevo personaje Bueno, con otro nuevo personaje Vamos a jugar con la patinadora eléctrica, ¿vale? Que no hemos jugado mucho últimamente Y a ver qué tal, a ver qué tal Ya sabéis que la patinadora eléctrica está muy bien A mí me gusta Y bueno, esperemos que nos dé suerte Vale, por ahí ya viene gente Así que cuidado Vamos, 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 vamos Y se lo veo venir Vamos, vámonos Nos convertimos en esto Perfecto El Brains ha hecho su trabajo, ¿eh? Hay que reconocer que ha hecho su trabajo el Brains Vale, vamos a intentar reanimar Para intentar le quitar los puntos Que luego pasa lo que pasa Sí podemos, ¿eh? Bien, buena kill por ahí Cuidado con la Rosita Con la Girasol y con todo, ¿eh? Vale, Rosita es un bot Bien La Chappie Nocturno no es un bot, ¿eh? Vámonos Bien, 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 bien No, 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 voy a morir Voy a morir, chavales No ha sido suficiente el oro Para echarla hacia atrás Durante un momento sí que ha sido suficiente Pero después no Vale, creo que aquí deberíamos movernos Y están aquí las Girasol, creo Vámonos Nos convertimos en esto Hemos hecho la kill Que es lo que se pretendía Vale, vamos Vale, arriba, arriba creo que están, ¿eh? Voy a moverme No me pido mucho Vamos, 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 vamos Perfecto, otra kill Bien, 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 bien Ojo, el Pokadron Oh, se me ha escapado nada, chavales Se me ha escapado nada Es una pena, ¿eh? Vale, vamos a pillar la Girasol Vale, vamos a tirar esto A ver lo que aguanta con eso la Girasol La Girasol está aguantando Está fuerte, está fuerte Voy a reanimar Porque puedo, no por otra cosa Vale, 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 vale Allí arriba Uf Uf, chavales Uf Vale, vámonos Saltamos Y seguimos, 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 seguimos A ver si viene, vamos Vamos, vamos Al agua, al agua, al agua, al agua, al agua Al agua, al agua No Oh, tío Yo quería tirarlo al agua ¿Qué dices? Qué Efe, chavales Qué Efe, qué Efe Para arriba Girasol Vale A ver lo que aguanta es ahí, macho Perfecto Otro que nos killeamos, por lo menos Nos están pegando una paliza ahora mismo, ¿eh, chicos? Necesitamos hacer algo porque nos están pegando una paliza Vamos para allá Lo tiramos de pie atrás Vale, perfecto Otra kill Otra kill Bien, 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 bien Se está aguantando Se está aguantando más o menos, ¿eh? No te creo Vale, vamos a tirar una de estas Ahí está, doble kill, chicos Está la cosa difícil, ¿vale? Hay que reconocer que la cosa está difícil Vamos a tirar un orbe Y nos transformamos en esto, por si acaso Es que está tan difícil, chicos Que yo no puedo hacer nada, ¿eh? Y lo digo muy en serio No puedo hacer nada Vamos, 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 vamos Bien, bien, bien Otra kill por ahí Libre Cuidado, cuidado, cuidado A la derecha No tengo, no tengo nada No tengo habilidades ahora mismo, chicos Vale Vale, gira solo aquí Que no lo he visto Vámonos Ah, tío Es una maldita locura, chavales Es una maldita locura, ¿vale? Es imposible Es imposible hacer esto, ¿eh? De verdad Es imposible Yo lo he intentado Pero esta partidata Esta partidata Ha sido increíblemente difícil, ¿eh? No me han dejado respirar Las plantas Para nada Para nada Me han dejado respirar, ¿vale? Ha sido como en plan Juega, 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 juega Juega FK Sin jugar No sé qué pasa ¿Qué ha pasado, gente? ¿Dónde estaba ahí? Vamos a ver qué pudimos Nos ha tocado por lo menos, chicos Porque debería habernos tocado algo Que estuviera diferente Y bastante potente, ¿vale? Y bueno Nos hemos llevado de la skill Somos la única Que no es una planta Que se ha llevado la skill Increíble 14 De máxima, ¿vale? Pues sí Desde la 22 Me he hecho yo 14 Así que imaginarse Cómo estaría mi equipo, tío Era imposible Era imposible, chavales Era imposible hacerlo Pero bueno, gente Espero que os haya gustado el video Que les dejen un buen like Os suscribáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!